Hoy estamos con Gustavo Laud, especialista en política internacional, en temas de defensa y también en recursos naturales. Gustavo trabaja, además de ser profesor universitario, trabaja para el IPIP y para el IDEP. ¿Qué tal? Buenos días, Beto. Gracias por la invitación. Bueno, la pregunta es, lo que está pasando en Inglaterra, el Brexit, ¿crees que puede tener en el corto o mediano plazo influencia sobre nuestro país o sobre el Atlántico Sur? Te diría que la Argentina como país con amplísima proyección hacia el Atlántico, por tener un litoral de más de 5.000 kilómetros, y una plataforma continental extendida que lleva en kilómetros cuadrados esa extensión a casi 6 millones, debiera preocuparse fundamentalmente por ver cómo generar una dinámica de defensa de sus intereses nacionales, estratégicos, permanentes en esa región, que ha tenido una modificación fundamental desde el punto de vista estratégico, desde el año 82, luego de la guerra de Malvinas, con la consolidación de la presencia británica, usurpando nuestro territorio y las aguas adyacentes, y generando toda una dinámica de hechos consumados para consolidar su política, que ha sido realmente grave en las últimas tres décadas. En ese sentido, Gran Bretaña ha tenido siempre una política que se ha adaptado muy claramente a la complejidad de los tiempos, y después de junio del 2016, con la elección que derivó en que la población, por un estrecho margen, eligió salir de la Unión Europea, lo que hemos denominado el Brexit, yo te diría que lo que estoy viendo, que en los últimos tres años, más allá de cuál sea la definición final de cómo va a ser la salida de Gran Bretaña a la Unión Europea, sí hay un interés especial por los británicos por encarar una estrategia de consolidación de su presencia en el Atlántico Sur, a través de las políticas de pesquerías, de la presencia marítima y naval muy relevante, y de la política hidrocarburífera, en un presente y en un futuro, como proyección de ese poder, te diría. Tengamos en cuenta, finalmente, que las Malvinas, nuestro territorio ocupado, figura como una base de ultramar en el marco de los acuerdos vigentes en la Unión Europea, de los cuales hasta ahora Gran Bretaña es parte, y en este sentido, uno podría decir que la vigencia de la organización del Tratado del Atlántico Norte, del cual Inglaterra es uno de sus principales actores, está presente, lamentablemente, en el Atlántico Sur, a partir de esa situación legal, jurídica, que te estaba comentando. Con lo cual, yo vería con mucha preocupación un rol de Gran Bretaña que creo que va a intentar consolidarse luego del Brexit en el Atlántico Sur. Además, yo tengo la impresión de que siempre Inglaterra y Estados Unidos tiraban en yunta, y lo que más fresco tengo es cuando Reagan y Thatcher encabezaron en términos políticos y económicos una oleada neoliberal por el mundo. Y ahora, esto del Brexit y lo de Trump, pareciera que también es una especie de, nos meto fronteras adentro, pero para volver a hegemonizar más directamente y no tan multipularmente. ¿Te parece que van en esa dirección? Sí, yo lo que veo en el caso de Trump es la consolidación de una especie de nueva orientación monroísta a su política exterior, pensando en lo que fue la declaración de la doctrina Monroe allá tempranamente en el siglo XIX. Esto de considerar a nuestra región como la esfera de influencia fundamental de los Estados Unidos y el área de su decisión estratégica en términos de repeler cualquier posibilidad de incursión de potencias extracontinentales. Entonces, lo que me preocupa de Trump es ese avance en términos de securitizar fuertemente las agendas políticas de establecer avanzadas desde el Comando Sur en nuestra región, en áreas que son específicamente relevantes desde el punto de vista de la calificación que le podríamos dar como áreas de acceso o de control vinculadas a recursos naturales estratégicos. Y además también toda una diplomacia activa, muy activa, que Trump ha puesto en marcha que en este sentido consolida cuestiones que habíamos visto durante las administraciones demócratas por ejemplo, en el caso de Obama que tiene que ver con la presencia de las agendas de defensa y de seguridad de los Estados Unidos en nuestra región y todo lo vinculado además también ahora al desarrollo potencial que se le pretende dar a vaca muerta como una de las áreas estratégicas y el litio en el norte, te diría. Que son otras dos cuestiones que en nuestro territorio ocupan, diría yo, la cabeza de los principales decisores y no me resultaría extraño que los Estados Unidos además de Gran Bretaña pero el actor atlantista por antonomasia que es el que lleva adelante esa posición construida gemónicamente en las últimas décadas que es Estados Unidos esté detrás de toda esa agenda. Recién dijiste que incursione potencias extranjeras en territorio americano ya que Estados Unidos considera que Latinoamérica es algo así como su patio trasero. China, ¿qué papel, qué es la potencia emergente frente a la consolidada? ¿Cómo juegan esto? ¿Qué tiene que ver la buta de la seda? ¿Qué tiene que ver la base instalada? ¿Qué tiene que ver nos prestan plata pero nos condiciona a que compremos sus productos? ¿Esto no es una incursión? Sí, yo diría que el rol de China lo veo en el contexto de una apreciación geoestratégica más global que tiene que ver con que en los últimos 20 años China ha irrumpido en el escenario internacional con tasas de crecimiento exorbitantes no vistas en ningún otro país del mundo y con un esquema de desarrollo industrial de baja, media y alta tecnología pensando en incorporar crecientemente avance tecnológico propio que le permita bajar su nivel de dependencia del mundo europeo y estadounidense desarrollado y en este sentido ha puesto en marcha en los últimos 4 o 5 años más aún un programa de avance muy ligado a la cuestión de la infraestructura en líneas generales infraestructura portuaria vial ferrocarrilera por el lado del avance de China hacia el continente pensando en toda la región centroasiática y avanzando incluso hasta los extremos de Europa Occidental llegando a los puertos de Inglaterra y de España con su propuesta en el ámbito continental en lo que hace a la nueva ruta de la seda hay otro esquema estratégico vinculado a al área marítima que tiene que ver con tener una fuerte presencia en el control de áreas portuarias relevantes que son fundamentales para el comercio marítimo internacional y ahí yo te diría que la presencia de China en la región centroamericana en los últimos años ha generado una puja creciente con los Estados Unidos y luego el avance de China en toda la región de América del Sur a tal punto que en los últimos años China se convirtió en el primer socio comercial y en algunos casos ya casi el segundo socio inversor de los países más relevantes de la región como es el caso de Brasil por ejemplo y ante esto hoy Bolsonaro el nuevo presidente brasileño que está alineado fuertemente a los Estados Unidos le genera a China un gran signo de interrogación respecto a hacia dónde va a ir y ni que hablar con la Argentina que nosotros desde el año 2014 en el último tramo del segundo gobierno de Cristina Fernández se habían llegado a acuerdos estratégicos de diverso tipo y uno de ellos más preocupantes de mi óptica más sensible tiene que ver con instalación de una base de la observación del espacio ultra profundo sobre 200 hectáreas en el territorio de Neuquén sobre cuya activación situación grado de desarrollo después de 5 años porque esto fue establecido en el 2014 no sabemos entonces la presencia de China en nuestro territorio y en la región latinoamericana en general está relacionada entonces con el avance en ese enfrentamiento estratégico global con los Estados Unidos y a la vez también China trae su propio digamos objetivo de incursión en nuestro territorio que tiene que ver con una dinámica de desarrollo propio en donde nos ofrecen grandes incentivos financieros económicos para que entremos en esos acuerdos pero que después nos pueden atar a situaciones como en el caso de lo que decíamos en el territorio neuquino cuyas consecuencias generales finales no conocemos en términos de que si la Argentina ha o no dejado aspectos vinculados a su propia soberanía en esas decisiones si ha tenido que afrontar sesiones relevantes en otros aspectos que tienen que ver con resortes de su política interna soberana o sea estas cuestiones las desconocemos después de todos estos años y para mí son ampliamente preocupantes sobre todo cuando la Argentina y la región están seriamente desarticuladas en lo que yo creo que fue y debe ser nuestro proyecto fundamental que es integrarnos desde nuestra región desde un concepto de autosuficiencia regional ampliada que nos permitiría así proyectarnos al mundo de una manera muy diferente a la que lo hacen el resto de las potencias ¿no? Bueno ese es un proceso que se empezó pero quedó trunco y se inició otro proceso de acuerdos distintos en esto de la diplomacia y los acuerdos que permanece como ocultos los acuerdos con el fondo se difunden se discute pero por ejemplo ¿qué es el acuerdo forador y duncan de Madrid? ¿qué es eso de liberar obstáculos y de explotación conjunta con un ocupante de tu territorio? bueno al poco tiempo de llegar el gobierno de Cambiemos a la administración puso en marcha una política de acelerado acercamiento con Gran Bretaña el 13 de septiembre del 2016 firmaron este acuerdo que lleva el nombre de los dos vicecancilleres en ese momento forador y duncan cuyo objetivo fundamental y lo decía en el texto era remover los obstáculos existentes para avanzar en una diversidad de planos en la relación bilateral y esa diversidad de planos tienen que ver desde mi óptica con dos cuestiones fundamentales que son pesca hidrocarburos sobre los cuales en los últimos tres años la Argentina ha adoptado una actitud yo diría de peligroso e irresponsable colaboracionismo abierto con Gran Bretaña que es ante todo la potencia ocupante de la OTAN en el Atlántico Sur y que no ha hecho más que consolidar como decíamos anteriormente su presencia a partir de actos de fuerza principalmente y que ha generado una situación de auténtico enclave colonial de muy sofisticado desarrollo que es lo que existe en el mundo kelper en nuestras islas malvinas y que incluso ha hecho que el gobierno argentino entrará en una dinámica que además también es muy equívoca es muy preocupante porque ¿de qué se trata la declaración? ¿es un acuerdo internacional? es algo parecido a un tratado si esto fuera la cuestión debió haber pasado por los respectivos parlamentos cosa que hasta donde nosotros sabemos Beto nunca ha pasado entonces me preocupa este criterio de avance casi oficioso te diría ¿no? en donde con un actor que configura un potencial peligro y un hipótesis de conflicto histórico de la Argentina en nuestro Atlántico Sur se establezca un fantasioso escenario vinculado a una perspectiva de yo te diría de creencias o de valoraciones casi subjetivas que se hace de una administración particular como la de Cambiemos que no responde a lo que objetivamente ocurre en el terreno uno en política internacional si confunde lo que objetivamente ocurre y los pasos que en tal sentido dan potencia como Gran Bretaña con los deseos o las inclinaciones que uno tiene de lo que debería ser el derrotero que debiera seguir una relación bilateral está gravemente en problemas te diría y creo que esta gente ha pecado aplicando una dosis de idea de negocios de ingenuidad de falta de complejidad en la visión del escenario internacional y de no reconocimiento del componente histórico que tiene la cuestión de la ocupación británica en las Malvinas yo creo que eso configura un tema que una próxima administración debiera poder desactivar muy claramente dando señales pacíficas abiertamente pacíficas pero de claridad y contundencia respecto a que la Argentina va a encarar una política de apoyo continental de nuestros intereses mancillados en el Atlántico Sur y que no es solo Malvinas es Atlántico Sur te diría finalmente Beto con proyección a la Antártida como un área estratégica fundamental donde debe preservarse el acuerdo internacional que rige desde hace décadas y que hoy está en peligro merced justamente al avance y a la rivalidad creciente entre las distintas potencias fundamentalmente China Estados Unidos diría bueno recientemente sobre el decreto 602 que habilita los vuelos a Malvinas de una compañía brasilera ahí los compañeros de CESFIN han presentado un recurso para intentar frenar eso que me parece que tiene que ver con esto de liberar obstáculos es decir esa declaración de buenas intenciones después se transcriben directamente en acciones concretas que van facilitando la ampliación de la instalación en Inglaterra eso mismo vos nombraste la Antártida y sé que estuviste hace durante este año en un encuentro porque nos cruzamos casi en el aeropuerto yo fui a hacer una charla de salud laboral y vos habías estado en un encuentro donde se estaban discutiendo las potencialidades económicas de la Antártida ¿cuál fue tu impresión de ese encuentro? Mirá la impresión de ese encuentro y lo primero que me llamó la atención es que siendo el tratado antártico un instrumento jurídico que está relacionado a sectores públicos que como contraparte digamos que son los institutos antárticos respectivos de los países que forman parte del tratado ese acuerdo lo vi más como una reunión de un conjunto de sectores que son más bien parte de lo que sería las comunidades académicas y sectores privados del mundo de la sociedad civil te diría sobre todo que participan en el marco de lo que sería el consejo consultivo del tratado antártico y me llamó la atención no ver directamente implicados en esa discusión a las contrapartes públicas lo que decíamos antes de los institutos antárticos respectivos teniendo en cuenta además que lo que se trató en esa reunión fueron una multiplicidad de aspectos vinculados a desde la historia antártica hasta la problemática de el lugar del tratado y qué hacer ante las posibles presiones futuras de los distintos países y se encararon distintas cuestiones que tienen que ver sobre políticas que ya ocurren sobre el territorio antártico que van desde explotaciones turísticas controladas y hasta de pesquerías que están debidamente controladas en el marco del tratado porque como sabemos el tratado es un instrumento que existe desde el 59 la Argentina está en él desde el 61 y lo que implica fundamentalmente es generar un escenario de cooperación continuada para la investigación científica y que está puesto bajo un régimen internacional específico que lo deja a cubierto de cualquier avance de las distintas potencias en términos de control territorial o de control sobre sus recursos entonces a nosotros nos parece que la no presencia de estados en situaciones como estas en donde se discuten aspectos que podrían llegar a tener que ver con el futuro avance de explotaciones mineras pesqueras a mayor escala y turísticas sobre el continente antártico tienen que ser puestas seriamente bajo la óptica de los gobiernos y en el caso del gobierno argentino lidiar por la preservación de la Antártida como un escenario fundamentalmente de preservación del ambiente marino y de la biodiversidad del Atlántico Sur en general que es fundamental mantener hacia futuro y la Argentina ahí debe jugar un rol con su defensa nacional incluso como un elemento fundamental en términos de preservar y tutelar las características iniciales del tratado en un mundo que va hacia escenario de conflicto y en donde la problemática ambiental vinculada al cambio climático está teniendo presencia en las agendas permanentemente y entonces no es casual justamente que la cuestión de la integridad del tratado antártico esté también vinculada a la problemática ambiental digamos y me imagino que además las empresas multinacionales se le deben estar cayendo las babas para empezar cuanto antes una explotación económica en esa parte de la tierra